Está súper lindo el día Y ahora vamos a ir a almorzar Con unos colegas Unas papas fritas Estamos juntos Y ahora estamoslimos Necesitamos En personagens Ahora almorzamos Y vamos a ir a ¿Cómo se llama eso? A la feria Vamos a ir a una feria Que está en la plaza Y vamos a ir a una feria ¿Quiere con un polvo? Y el gasador ¿Quiere con un polvo? ¿Quiere con un polvo? ¿Quiere con un polvo? ¡Vamos! Ahora vamos a ir a la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos en la noche! ¡Hola! ¡Hola!